Al inicio de la cuarentena, en un reportaje publicado por este medio, se mostraba que la ciudad permanecía más limpia debido a la restricción de personas transitando por la ciudad. Los cestos colocados en las esquinas ya no estaban llenos de desperdicios que se producen en los hogares, principalmente en la cocina. Muchas personas haciendo mal uso de los mismos los depositan allí, lo cual está prohibido, pues se los debe hacer conforme al día de recolección que en ningún momento se ha paralizado durante esta emergencia. Bueno, nosotros vamos laborando todos los días en horario normal. Se ha disminuido un poco la basura en lo que es las calles y también los usuarios ya sacan menos, creo que es por el miedo a contagiarse. Entonces, se ha disminuido en gran cantidad, gracias por el toque de queda, todo eso sí, usted mismo ya ha sabido ver más antes cómo era aquí, fui el testigo de cómo sabían dejar más antes las calles, las papeleras llenas de basura. Con el transcurrir de los días, las viejas prácticas de desacato y llenar los basureros en las esquinas han vuelto y con ellas los mismos problemas. El pasado fin de semana, a pesar de que la EMAIC comunicó que no habrá recolección el viernes 1 de mayo por tratarse del día del trabajo, se observó cómo las canastillas de ciertos lugares de la ciudad, en donde ya se ha vuelto costumbre este problema, permanecían repletas de desperdicios de las casas, o basura echada en la vereda, como es el caso de la intersección de la avenida Girón Pasaje y carretera hacia Cachiloma. Es frecuente en días normales y peor en feriados que algunos vecinos del lugar dejen la basura en la vereda, alimentos que se descomponen, pañales, latas, etcétera, son a diario y peor en la noche y madrugada, comentó un ciudadano. A lo largo de la calle García Moreno ocurre igual, en la intersección con la Bolívar, con la 3 de noviembre, en la calle Sandes, como también en la esquina de las calles Antonio Flor y Córdoba. Aquí hay dos recipientes que con mucha frecuencia muestran estos panoramas de desaseo y desacato, convirtiéndose en sitios a donde llegan perros en busca de comida y desperdigan los desechos por la calle. Así, son varios puntos en Girón, donde algunas personas están acostumbradas a dejar la basura donde no corresponde y en días no habilitados. Aunque esto, aparentemente ya no depende de la empresa ni de las autoridades, sino de la mala costumbre de un grupo pequeño de ciudadanos que hacen gran daño al pueblo y colectividad en general, es necesario que se revisen y observen las ordenanzas vigentes y se apliquen las sanciones correspondientes a quienes por desconocimiento o simple desacato no colaboran. www.agiras.net.es, el portal de Girón.